No voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho No voy a llorar por ti Ya me he cansado de buscarte, me he cansado de llorarte Ya no sé cómo tratarte, bebé Tu labio yo lo compartía y yo pensando que eras mía Y vos con otro te dormí, ya no quiero ni verte Me encapriché, ya no quiero tenerte Para olvidarte es un trauma fuerte Uh, no Y no voy a llorar